Vamos a hablar de temas de Navidad porque la música es un eje fundamental durante estos días. En nuestro programa visitamos algunas de las emisoras para conocer cuáles son esas canciones más populares y que suenan fuertemente por estos días en Antioquia. Música hay mucha, pero en el mes de diciembre se destacan algunas frecuencias radiales y algunos géneros. La parranda y las parodias son las más pedidas.